...pantalla, ya tenemos este título, escuchá, Masa con ventaja, segundo mi ley, es decir, cada vez está más ya catalizada esa posible victoria del peronismo. ¿Qué manejas ahí? Ahora no lo escuchamos nosotros. Ahora está en modo mimo... Ahí vamos, Saúl. Ahora sí. Ahí está, están sacando su número... Ahí vamos. Sí. Que van en esa sintonía los comentarios por acá, chicos, y también están sacando sus números respecto de lo que podría haber pasado en el Congreso de la Nación. Recordemos que ocho distritos están eligiendo senadores nacionales y bueno, en el caso de que Javier Milei haya hecho una elección decorosa en esos distritos, tendrá ya un importante número de senadores nacionales que si en el debut tiene siete, ocho senadores nacionales, es un montón en un cuerpo tan importante como el Senado de la Nación y que tiene 72 miembros, con lo cual tener siete u ocho es un montonazo al momento de definir tener un puñado así de senadores nacionales. ¿Qué pasará en la Cámara de Diputados? ¿Cuántos diputados metió en la provincia de Buenos Aires donde se están eligiendo en este momento 35 diputados nacionales? Es una de las incógnitas también a responder cómo será el nuevo bloque de la Libertad Avanza que nace a partir de diciembre, pero que bueno, claramente no ha sido la elección que esperaban en la Libertad Avanza respecto de lo que estarían siendo los resultados reales, no más allá de lo que se especuló hasta hace algunos minutos. Estamos viendo algunos resultados en pantalla, dice primeros datos, atención con esto, habla de Mása 37, Miley 30, Bullrich 22.5. Datos que son primeros datos, ¿sí? Importante resaltar eso, primeros datos. Exactamente. Importante entonces, lo estamos viendo. Totalmente. Te escuchamos, Nacho, dale. De 37, 30, 22. No, sí, que están más o menos en sintonía con lo que se está especulando acá. Están más o menos en sintonía. Y cuando yo en la salida de hace algunos minutos anticipé que se estaban dando vuelta algunas mesas testigos, justamente referían a eso. Mesas en las cuales Miley había sacado el 40, 45% en la PASO y que ahora había bajado 10 puntos o un poco más. Y esos puntos habían ido prácticamente en su mayoría, casi todos, hacia Sergio Mása que los había capitalizado. Increíble, increíble el cambio que ha tenido el elector en las mismas mesas, en las mismas escuelas, en las mismas provincias, en los mismos departamentos. Es muy notable lo que está pasando y por eso, a seguir muy prendido. No, no, muy prendido. En esta me parece que hay una tensión muy grande, más allá de la gente a la que le interesa la política. Hay mucha gente a la que habitualmente no se interesa por las cuestiones de la política, pero en esta elección realmente están todos muy, pero es una final. Es una final del Mundial, más o menos. Es algo muy apasionante. Ahí redondeamos un poquito esta salida con los tres, porque vamos a escuchar a Rossi Villegas. Pero pensemos esto, Mása está a tres puntos de ganar en primera vuelta. A 3,01 de ganar en primera vuelta. Y si Miley se mantiene en ese 30, sí. Porque recordemos que entre el primero y el segundo tiene que haber 10 puntos de ventaja. Me quedaba pensando en lo que decías vos, Nacho, recién. Digo, hay mucha gente que no se interesa en la política. Sin embargo, me parece que en este partido, que se acerca mucho a ser tipo partido de final, me parece que la vida de cada uno de nosotros y la cuestión cotidiana depende un poco de lo que se resuelve acá. Así que más allá de que no nos interese a algunos sectores o a mucha gente no le interese la política, estamos absolutamente condicionados por los resultados que haya. Porque el que sale electo dirige la vida de todos nosotros por los próximos cuatro años. Es clave lo que decís, Noel. Es clave porque también tiene que ver con las declaraciones de los últimos tiempos de los candidatos. Me parece que la gente, y quiero ponerlo como en estos términos, digamos. Hubo quizá en La Paz un voto ira, mucha furia, mucho enojo. Y ahora quizá en esa retracción hay un poco de temor. Porque quizá una parte de la ciudadanía dijo, No, un dólar de 5 mil pesos no nos sirve. Un dólar de la especulación no nos sirve. Entonces, tirar todo lo que es argentino a la basura, por ahí no me atrae tanto. Y quizá esa es la gran factura que está pagando en este momento la libertad avanza. Excelente.